Soy nicaragüense y seguiré siendo nicaragüense por gracias de Dios. En esta nueva etapa de secuestro que me hiciese la dictadura de Nicaragua, una de las cosas más difíciles obviamente fue tenerme más de 14 meses encerrado en una celda de castigo, la falta de ventilación, la poca alimentación que recibía, la falta de sol, como también la tortura psicológica en mantenerte a un oficial de la policía permanentemente frente de la celda. Sin permitirte que pudieses hablar, sin permitirte que pudieras tener una Biblia, material de lectura. Sin duda lo más duro en el encierro es estar alejado de nuestras familias, sin saber qué pasa con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras madres. El sentir temor que algo pueda ocurrir con ellos allá afuera, además el daño psicológico que provoca el secuestro, el encierro, el que te estén sacando constantemente a interrogatorios, el que no te dejen dormir, el que no pueda dormir porque estás en una celda de castigo, incómoda. Todo eso es una acumulación de daños que te golpean al final, vos no te das cuenta pero tiene una repercusión y eso es lo que yo he sentido ahora en la libertad desde hace exactamente un mes. Pero mi peor, peor momento fue cuando vi pasar a mi amigo y compañero de daños de andar de muchos lados, a Hugo, a Hugo Torres. Cuando ya pasó inconsciente frente a la celda en la que yo estaba y a partir de ahí ya el deterioro de su salud fue enorme, aunque pasó días y días sin atención adecuada y luego cuando fue trasladado al hospital ya en una condición muy, muy deteriorada. Y se mantuvo, lo mantuvieron preso, los Ortega murió, lo mantuvieron preso hasta el último día. Tenía, o sea, mi frecuencia cardíaca alterada, no podía creerlo, había pensado tanto en ese momento y el ver mi ya a punto de subir al avión, o sea, fue irreal. Te digo que me costó muchos días aceptar que ya no estaba en ese lugar. Esta semana cumplimos un mes de haber sido liberadas las 222 personas el 9 de febrero del mes pasado. Esa alegría la sentimos todos, adentro y fuera del país, la solidaridad. Pocas horas antes de abordar ese avión, muchos de nosotros estábamos secuestrados en algunas de las cárceles más infames de Nicaragua. En mi caso, en el chipote, por 611 días, es decir, un poco más de 20 meses. Ese tiempo solamente lo puedo describir como un desierto, como un sufrimiento, como un sacrificio. Pero también es importante señalar que el sufrimiento, cuando es por una causa justa, adquiere propósito. Bueno, los más de 80 días sin saber de mi madre. Más cuando ellos hablaban de que a mi madre le iba a pasar algo por mi culpa, más de que mi madre no se había presentado, más de que yo no tenía cosas que me dieran una señal de que mi madre estaba bien después de la captura. Estaba bien. Entonces me decían que todo lo que le pasara a mi madre iba a ser mi culpa. El dolor, la depresión, la impotencia, las torturas, la humillación y el tormento que vivieron cada uno de estos ciudadanos nicaragüenses en la cárcel manifiesta la peor dictadura de la que se tenga registro en América Latina, igual o peor a la Alemania nazi, concluyó un informe de expertos en derechos humanos conformados por la ONU. La primera fotografía del vuelo privado con destino a Estados Unidos que se viralizó sobre la liberación agridulce de los 222 presos políticos fue la de Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquín Chamorro y el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman. El sentimiento de felicidad que reflejaba la foto en medio de tanto sufrimiento y desgaste físico era notorio, pese a que en ese momento ni siquiera sabían que iban desterrados. Una acción que tomó por sorpresa a la comunidad nacional e internacional y que trajo consigo mucha expectativa sobre la posible negociación entre el régimen y los Estados Unidos, pese a que horas más tarde un funcionario de la Casa Blanca dijo que la medida fue unilateral del gobierno de Nicaragua y que esa administración facilitó el traslado. Ese día, desde muy temprano, la periodista de Univision Tiffany Robert publicó un tuit diciendo que no había un con 222 presos políticos salió de Nicaragua rumbo a Estados Unidos, seguido de Arturo McPhil, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, quien publicó un video en Twitter diciendo que fuentes del Departamento de Estado le confirmaron la noticia de que los presos políticos fueron montados en un avión rumbo a Washington, D.C. Confirmado una excelente noticia esta mañana, conversé con mis fuentes en el Departamento de Estado y 222 presos políticos vienen a la ciudad de Washington, fueron liberados. Dicho esto, horas más tarde el régimen publicó un comunicado denominado Deportación Inmediata de estos 222 presos por menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, mientras la Asamblea Nacional, de manera expedita, se reunió para reformar el artículo 21 de la Constitución Política, que regula la nacionalidad nicaragüense, declarando apátridas a los encarcelados que llegaron a Washington por considerar los traidores a la patria. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua. Pero no todo fue gris en este episodio, porque detrás de estas tétricas, frías, frustrantes y antiguas paredes de las cárceles, habían hijos, madres, esposas, abuelos y hermanos sufriendo por la ausencia de sus seres queridos, mismos que al enterarse de la impresionante noticia querían volar junto al histórico avión que trasladaba hacia la libertad a más de 200 patriotas que la defendieron con la frente en alto, nuestra democracia. La conmoción en ese momento era grande, todos queríamos ver los reencuentros de las familias, más de uno lloramos al ver los abrazos, el llanto y la felicidad con la que fueron recibidos por sus seres amados los encarcelados. Y tras ese episodio de felicidad, se vino un golpe bajo al mejor estilo de Hitler contra los judíos. Ortega eliminó la nacionalidad y despojó de sus bienes a 94 ciudadanos nicaragüenses, entre ellos periodistas, empresarios, religiosos, escritores, activistas políticos y defensores de los derechos humanos. Él está ocupando militarmente el país y en el momento que él deje de ocuparlo militarmente, todo lo que ha hecho se deshace. Eso es así y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. O sea que, si bien es doloroso escuchar las palabras que perdí, ya no soy nicaragüense, ya no tengo derechos, soy perseguido de la justicia, justicia entre comillas, ¿verdad? Bueno, y realmente considero que son medidas desesperadas. Cada vez que veo el tipo de leyes, el tipo de medidas, más me doy cuenta de que estos están al final ya del camino. Así que, tranquilo, vamos a contemplar la caída de todos estos sátrapas y luego vendrá lo que tenga que venir. Ortega y Murillo hicieron una mezcla rara y perversa al liberar a los más de 200 presos políticos, con un destierro y los despoja de nacionalidad. Unos días después, agrega 94 más a la lista de desterrados y desnacionalizados. Nos declara prófugos de la justicia y regresa con nosotros el fantasma de las conficaciones. E inicio, probablemente, lo más seguro de una nueva piñata. Ortega y Murillo son un engendro del mal, del horror, la perversidad insaciable, que como los nazis instrumentalizaron el Estado y que como vándalos cometen asesinatos y usan el Estado para encarcelar o secuestrar a personas inocentes. Provocan un éxodo de cienes, de miles, que no es más que una deportación masiva. A todos nos tomó por sorpresa esta actitud repentina. Después de una señal clara que parecía apostar a un diálogo, no hubo oportunidad de demostrar inocencias o culpabilidades. Los 94 nicaragüenses fueron pasados por la guillotina judicial de la dictadura sandinista que los despojó no solo de sus identidades, sino también de sus propiedades. Sin acusaciones, sin notificaciones, sin audiencias, sin pruebas, sin testigos, sin defensa, sin debido proceso, sin nada más que la nociva sed de venganza. El presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circuncripción Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, fue quien leyó la resolución supuestamente a petición de los jueces del Distrito Penales de Audiencia de la Circuncripción Managua. En la resolución, además se impuso penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como de ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Pero la historia, con las torturas en las cárceles y los presos políticos, no terminan aquí porque aún siguen 35 presos más en las celdas penitenciarias, entre ellos el obispo de la arquidiócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, a quien el régimen condenó a más de 26 años de prisión por haberse negado al destierro y lo envía a una de las celdas más infrahumanas y de estricta seguridad que pueda existir en la región. Esta situación ha causado tanta consternación en el mundo que hasta el Papa Francisco se pronunció por Monseñor Álvarez. Monseñor Rolando Álvarez. Y una larga lista de países, entre ellos México, España, Panamá, Colombia y Chile, han ofrecido la nacionalidad a los desterrados. Así de triste fueron los días de persecución y de cárceles de los desterrados. y de los despojados. Pero, triste decirlo, gracias a la resistencia de ellos, esta situación nos ha abierto puertas en el plano internacional, en organismos que definen los derechos humanos como la CID y la ONU, y todos aquellos que están en contra de las torturas, de las detenciones arbitrarias y de los despojos. Tanto que ya se habla de un posible juicio internacional contra el régimen de Daniel Ortega. Esto es Detrás de la Nota para Darío Noticias. Estuvo con ustedes Iris Castillo. Y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!